Estamos con él, Omar Parisi, ¿cómo le va? Bueno, ¿cómo se vive este día? Bueno, la verdad que un día muy feliz. Es culminar una tarea que ha sido alegre, que lo hemos pasado caminando la provincia. Muy, muy feliz de haber recorrido un camino importante con Lucas Gilardo y esperando que hoy los mendocinos voten sin prejuicios, voten proyectos, voten personas honestas y que demos vuelta a la página y que empecemos a tener una provincia que es la que nos merecemos. En el balance de la campaña... ...encuestadores a la salida de los colegios. ¿Tienen información de esto? ¿Se pidió boca de urna? No, no, no. Miren, nosotros no hacemos nada, nada que no permita la ley. Nada. Cuando digo nada, es nada. No hay boca de urna, no hay encuestadores. Nosotros no hacemos trampas, no hacemos las cosas que hacen otros. ¿El compañero que lo está haciendo, que lo haya pedido? No, no. Si ustedes me preguntan, alguien lo debe estar haciendo. Yo no. ¿Han detectado alguna irregularidad, algo para denunciar? No, nada. La verdad es que cada uno se hace cargo de lo que corresponde y cumple con la ley o no cumple. Pero tienen que responder quien no se hace cargo, no nosotros. Me preguntaba qué piensa de la campaña. Una campaña, también se lo preguntamos a Vadillo, una campaña bastante agresiva, bastante fuerte. ¿Qué piensa de la campaña en la evaluación final? Miren, en el caso nuestro es una campaña de proyectos, de planes, de caminar la provincia, de escuchar a los mendocinos y las mendocinas. Una campaña hecha en el sentido que me enseñaron mis padres de caminar un camino y esperar, buscar el final y hacer ese camino mientras vas caminando. Que lo importante es caminar, que lo importante es llegar al final. Hoy hemos llegado al final de una campaña, de un trabajo importante. Lo hacemos con felicidad, con alegría, contentos de haber hecho ese esfuerzo. Ayer le agradecimos a la Virgen de Lourdes, que esto quiero decirlo, porque la Virgen de Lourdes nos protegió, hizo que no nos enfermáramos en 120 días, nos permitió caminar la provincia, permitió que a ninguno de nuestro equipo, a ninguno de nuestros jóvenes que trabajaron, a ninguno de nuestros militantes les pasara nada, que fue una promesa que hicimos con Lucas Hilardo. Ayer le cumplimos, queremos agradecerle también al pueblo mendocino que nos escuchó, nos acompañó y por supuesto a mi familia, que me banca permanentemente. ¿Y el resto del día cómo lo pasa el resto del día? Como son todos los días de mi vida y todos los domingos, con la familia, con aquellos que no son fiscales, comiendo en mi casa, con mis nietos, disfrutando de un domingo como cualquier otro. Dando cuenta lo que fueron las primarias de junio, ¿qué escenario está habiendo hoy? ¿Puede haber una incidencia de esa elección o puede cambiar, sobre todo si se amplía la participación y votan los indecisos que todavía no se sabía? Bueno, nosotros esperamos que hoy tengamos un batacazo y que los mendocinos nos voten, digo, esa es la realidad. No va a quedar tercero. Pero es que no importa cómo queda, yo vuelvo a repetir lo mismo, mis padres me enseñaron lo importante del camino, es lo que yo les quiero transmitir a mis nietos y a mis hijos, y se lo he transmitido. El resultado puede ser mejor, puede ser peor, lo que tenemos la conciencia tranquila, absolutamente tranquila, que en una campaña donde arrancamos con todas las dificultades, donde tuvimos dificultades en todo el camino, donde tuvimos que ponerle un esfuerzo doble o triple para poder ser conocidos en una Mendoza que no nos conocía, donde trabajamos, hicimos proyectos, planes, esperamos de tener un buen resultado. ¿Un escenario polarizado entre Juntos Policambio y Omar Demarchi? Sí, en esto sí, yo siempre compito y quiero ser el mejor, y si para ser el mejor necesitamos ganar, yo quiero hoy que el pueblo mendocino nos voten. ¿Eternamente cuál es la autocrítica o qué se ha pensado por los primeros resultados de las PASO de ustedes en esto de tan pocos votos que se han sacado? ¿Cuál es la autocrítica? No, autocrítica cuando uno se critica a sí mismo, ¿no? Pero digo como partido, quizás que se debe en un debate, la unión. Pero mi autocrítica es la misma, digo, mi autocrítica es, caminé todos los días, hace 120 días que me levanto a las 6 de la mañana, me acuesto a las 12 de la noche, caminamos 5 veces en la provincia. Pero la unidad del partido, ¿cómo se logra para tener un líder? Esa es la autocrítica, la autocrítica que vos me estás hablando la tiene que dar el PJ y los dirigentes del PJ. Yo la autocrítica mía es esa. ¿Y qué sería una buena elección hoy? Que salga todo en paz y que los mendocinos elijan al más honesto, al mejor, al que tiene proyectos, al que tiene planes. Pero usted cuando dice que la tienen que dar el PJ, entonces, ¿quiénes fallan en todo esto para dar el debate? Yo no he fallado, yo he dado todo por el peronismo. ¿He intentado hablar, he intentado consensuar? Yo no he fallado, yo he trabajado todos los días, me he levantado temprano. ¿Un mensaje hacia quién? El peronismo necesitaba para poner al peronismo en el lugar que tiene que tener en la provincia. ¿Usted ha realizado por la alternancia, desde el retorno democrático? ¿Usted cree que hace falta que se cambie el signo político que hay actualmente desde 2015 para acá? Sin duda, sin duda. Hoy es una oportunidad y debería cambiarse. ¿Un mensaje para la cámpora, Marcela? ¿Denunciaban que el peronismo no tenía fiscales en el departamento de México? La verdad que el tema de los fiscales en una elección con boleta única es necesario cuando se abre en la mañana el proceso electoral y en la tarde cuando se cierra. No hay que controlar boletas. Digo, la verdad que la militancia, quien quiera militar siendo fiscal, bienvenido, se lo agradecemos, está muy bien. Pero tampoco es como cuando es boleta, papel. Digo, pues si no, nunca adelantamos nada. Seguimos con una boleta única. Papel que sigue siendo sábana, que es complicada de votar. Y digo, por lo menos aprovechemos de que los fiscales no son imprescindibles. Usted dice que, le vuelvo al tema de recién, me preguntan acá si es un mensaje para la cámpora, digamos, de esto que hay que hacer, si hay que hacer un autocrítico. Usted dice que hizo lo que había que hacer. ¿Quién no hizo lo que había que hacer? No, no, no. Yo, cada uno responde. El peronismo es una cantidad enorme de movimientos, de personas, de pensamientos, de ideologías que confluyan. Todos somos peronistas. Digo, cada uno tendrá que hacer la autocrítica que le corresponda ante un resultado electoral. Mi autocrítica, vuelvo a decir, mi autocrítica es, puse todo, me levanté temprano, trabajé todos los días, hice todo lo necesario para que nos fuera bien, escuchamos a los mendocinos, trabajamos, caminamos, militamos, volvimos a tener la mística que tenía que tener el peronismo, recuperamos un peronismo histórico y la verdad que hemos hecho la tarea. ¿De ahora en mano? ¿De Fernández Agastia entonces? No, no, para nadie. Yo no hablo en contra de nadie. Mira, a mí nunca me van a encontrar hablando en contra, ni de ningún candidato, ni de ningún compañero. No es mi estilo, no lo hago y la verdad que no hago política hablando mal de nadie. Gracias. 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 Gracias.